hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva clase virtual de informática en esta semana tenemos la siguiente actividad y de esta manera se las presento ahí va una vez que obtienen el documento descargado en la computadora activan el link de la actividad y como primer propuesta didáctica tenemos la página que aparece en pantalla vamos a jugar a memoria van a presionar el botón jugar y van a seleccionar la opción difícil y luego podrán jugar en este orden primero jugarán con formas después con colores y luego con números voy a elegir lo que son formas y comenzarán en este juego seleccionando las cartas rombo óvalo a medida que van dando vuelta a las cartas estángulo van repitiendo el nombre de la figura geométrica que les va a marcando el programa por ejemplo óvalo óvalo yo sé que aquí tengo un óvalo un rectángulo triángulo triángulo círculo triángulo triángulo y yo me acuerdo que en este lugar también había un triángulo con esta actividad los alumnos y alumnas van a poder practicar cómo poder concentrarse al momento de realizar una actividad y en este caso de paso van haciendo un repaso de lo que son las formas geométricas activando el link de la actividad número 2 se van a encontrar con esta pantalla en donde los amigos y amigas de primer grado van a poder dibujar recomiendo como herramienta de dibujo que utilicen una que sea bien gruesa por ejemplo el pincel y 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 Al dibujo le van a poder agregar lo que son los stickers. Y una vez que hayas terminado el dibujito vas a llamar a mamá, papá o algún adulto en la casa y van a hacer lo siguiente. Van a sacar una foto y esta foto se va a descargar dentro de la computadora, generalmente dentro de la carpeta descargas. Y lo que voy a hacer ahora es para la gente adulta que está en la casa, si lo desean lo pueden realizar. Abren la carpeta, clic derecho, abrir con, seleccionan la opción de Paint. Herramienta seleccionar, marcan el dibujo, lo mueven. Acomodan el tamaño del dibujo. Y seleccionan la opción establecer como fondo de escritorio. Y de esta manera podrán disfrutar como fondo de escritorio el trabajito realizado en la actividad número 2. Espero que tengan éxito con la actividad. Les agradezco por estar siguiendo la materia de forma virtual. En muchas casas poder encontrar ese ratito para poder realizar la actividad de informática es bastante complejo. Así que agradezco el esfuerzo que están realizando. Espero que anden bien y nos seguiremos viendo en la próxima entrega. ¡Chau chau! ¡Hasta luego!